Escala Noticiosa, La Cola Feliz, con Mariela Celis y Nelson Bocaranda, Circuito Éxitos. La Cola Feliz La Cola Feliz Bueno, cuéntame un poco acerca de esta app. ¿Cómo funciona? ¿Qué servicios ofrecen? Sí, bueno Mariela, nosotros con Pana nacimos en septiembre de 2017, comenzamos pruebas piloto y estamos ya a la fecha, hemos cuidado y asistido a más de 6.800 personas en la vía. Básicamente Pana, en su oferta inicial, conecta a una persona que sufre una incidencia en la vía con la solución. Es decir, si tú te accidentas o tienes un choque de cualquier naturaleza, con simplemente presionar el botón de la aplicación, los operadores de acompañamiento, que son nuestros motorizados Pana, que estén más cercanos a la ubicación geográfica en la que te encuentres, van a llegar en muy pocos minutos. Y el centro de control, que es nuestro cerebro de la operación, va a entender lo que te sucede y gestionar la asistencia. Es decir, grúa, ambulancia, repararte el caucho, agua en la batería y cualquier cosa que necesitas para que te reincorpores en la vía. Esa es la promesa inicial de Pana. Y ahora esta nueva, digamos, opción que tenemos para resolver algunos problemas del hogar, qué sé yo, si son casos de plomería o de electricidad, ¿qué servicios están ofreciendo en casa? Tal cual, Mariela. Con esa misma, yo creo que ahí es importantísimo decir la agilidad que tuvo el equipo, porque sin el talento humano que tenemos por detrás de Pana, de desarrolladores, de equipos de finanzas, mercadeo, operaciones, esto hubiese sido imposible. La agilidad, el compromiso y ese norte común que todos tenemos. Entendimos que la gente, y el llamado era quedarse en casa, si bien nuestra operación sigue, digamos, se mantiene 24 horas, uso ilimitado y asociado a la persona, como tú decías al principio. Entendimos que la gente iba a estar en casa y entonces teníamos que darle soluciones en casa, ser solidarios y seguir en nuestro propósito firme de construir ciudadanía. Y entendimos que tú ibas a hacer mucho más uso de tu hogar. Eso significa que ibas a usar mucho más tu nevera, ibas a utilizar mucho más tu aire acondicionado. Ibas a tener una serie de cosas. En ese sentido, bueno, nosotros trajimos, hicimos una modificación a la aplicación que ahora tiene, al refrescarla, tanto Pana en la vía como Pana en el hogar. Esto significa que si tú tienes una emergencia, se te rompe una autubería y necesitas un plomero o de pronto, digamos, se te dañó el aire acondicionado o se te quedaron las llaves dentro de la casa cuando saliste a botar la basura, tú puedes, a través de Pana, solicitar un cerrajero, solicitar un plomero, un electricista o cualquier especialista técnico y a través de nuestra plataforma de aliados vamos a hacerlo y vamos a conectarlo contigo. Además, muy importante, Mariela, esto es cumpliendo toda la normativa de la OMS en términos de limpieza y desinfección de nuestros equipos, de la higiene de nuestro personal, de manera de garantizar que el personal que va a llegar a tu casa está, digamos, en condiciones aptas, profesionales, pero además muy conscientes de toda la situación. También veo que están ofreciendo respuesta médica o paramédica y traslado a centros asistenciales y pueden también de alguna manera llevar medicamentos e insumos para, digamos, las personas mayores que están en casa, que tienen la familia afuera. Es una gran ayuda. Sí, correcto. Esa promesa de cuidar y asistirte que teníamos en la vía ahora se traslada al hogar. Si tú tienes necesidad en términos de respuesta inmediata en casa por algún tema, algún evento de seguridad o tienes necesidad de compra de insumos médicos o algún traslado inminente o necesitas reparaciones en casa, como te decía, de cerrajero, plomero, electricista, especialista de alguna naturaleza, digamos, vamos a poder hacerlo. Fíjate que anoche, María, justamente tuvimos una emergencia en Baruta, como a las once y media de la noche, y el afiliado nuestro solicitó el servicio y nosotros en siete minutos conectamos, en este caso, Protección Civil Baruta, que llegó muy breve. Trabajamos de la mano de Protección Civil Baruta, trabajamos de la mano de Ángeles de las Vías, y la agilidad y el compromiso de esos aliados profesionales, junto con la agilidad de la plataforma PANA, logró que nosotros pudiéramos atender a una persona. Hoy nos llamaba emocionado el afiliado a decirnos, oye, de verdad que es impresionante cómo funciona esta aplicación. Y el llamado es ese. Que todos tenemos, hay miles de aplicaciones en las que podemos utilizar, pero nosotros tenemos la posibilidad, digamos, de bajar, de tener esta aplicación, que es la que todos tenemos que tener en nuestro teléfono. Y adicionalmente, en este compromiso, estamos dando dos meses gratis de afiliación a la aplicación. Tú con simplemente bajar la aplicación y colocar, ojo, que la puedes hacer tanto en Google Play como en App Store, es decir, está disponible para Android y iOS. Ok. Registras tu dato y canjejas el cupón, pones PANA Hogar 20, colocas PANA Hogar 20, y vas a gozar del servicio. La experiencia de usuario es espectacular. Es decir, que va a ser muy breves minutos, tú vas a estar afiliado y registrado, vas a sentir que estás teniendo un servicio de primer mundo en un país comprometido. Y no solamente sentir, sino que funciona de manera increíble. Recuerda que por detrás de esto hay experticia en términos de seguridad, en términos de logística, en términos financieros y tecnológicos, por muchísimos años. De manera que esto no es una improvisación, esto es justamente algo hecho en Venezuela, por profesionales comprometidos y con profunda sensibilidad de lo hecho en Venezuela y de transformar cosas positivas. Oye, Domingo, entonces por dos meses te puedes afiliar gratis y si usas alguno de los servicios, solamente pagas el costo de ese servicio. Exactamente, Mariela. O sea, tú no vas a tener aquí gastos asociados a la gestión. Tú vas a pagar el servicio que te cobre el especialista técnico o lo que te cueste el medicamento, por ejemplo. Pero lo que va a ser la respuesta a emergencia, de que tú tengas en un momento dado todo lo que es la gestión de conseguirte el medicamento más barato, el servicio, la asistencia médica que tú requieras más económica, la, digamos, conseguirte al especialista que esté más calificado, lo vamos a hacer. Y luego tú vas a pagar ese servicio o lo que te costó ese medicamento. Eso es todo. ¿Y pagas un costo adicional de delivery? Don, me decías, no te escuché lo último. ¿Pagas un costo adicional por delivery? No, normalmente, si la gestión la está haciendo nuestra plataforma, nuestros motorizados, nuestro equipo de pana, no vas a tener ningún gasto. Por ejemplo, hay una cosa interesantísima que estamos haciendo. La gente ha dejado de prender sus carros. Y se han encontrado con que pronto no te prende la, digamos, tienes mala la batería. Nosotros, lo mismo que tú estarías pagando si te vas a un centro de servicio autorizado de Duncan para hacer el pago de tu batería, nosotros te la vamos a poner y te la vamos a instalar sin costo adicional. Y vamos a retirarte por lo que se denomina la chatarra y tenemos todos los protocolos que exige Duncan para esto. Entonces, si la gestión la estamos haciendo directamente, nosotros no va a tener un costo. Si, por ejemplo, tú estás comprando un medicamento en una farmacia, es el delivery, esa farmacia, no nosotros que te lo está teniendo, bueno, va a estar el costo asociado al medicamento y la persona que te trajo el medicamento. Perfecto. Oye, ¿puedes repetir entonces? En iOS y en Android bajas la aplicación como Panogar 20, ¿es la cosa? No, no, te cuento. Importantísimo lo que estás diciendo. Tú simplemente vas a escribir, tanto en Google Play como en App Store, tú vas a escribir Pana. Y tú vas a bajar de manera gratuita la aplicación Pana. Una vez hagas eso, registras tus datos, te registras, y cuando te diga, vas a pagar la aplicación, tienes la opción de canjear cupón. Le das a canjear cupón y vas a colocar Pana Hogar 20. Y automáticamente, de dos meses gratis con nosotros. Ah, excelente. Ahora sí lo entendí. Bueno, excelente. De verdad, qué bueno tener la oportunidad de usar este servicio, sobre todo porque no hay gasolina. Además de esto, por seguridad uno debe mantenerse en casa, salir solo para lo necesario, pero si tienes a alguien que te pueda resolver ciertos problemas como estos que acabas de mencionar, vale la pena usar la aplicación. ¿En Instagram también se pueden encontrar ustedes? Sí, arroba Panatec. Pana sí tal cual, como Panamigo, con tech de tecnología en inglés, TSH. Arroba Panatec. Y ahí está toda la información detallada y en la bio incluso hay un vínculo directo a nuestra aplicación. Muy bien. Bueno, un placer conversar contigo. Era Domingo Coronil, CEO y fundador de la Pana, que vino para ayudarnos en estos momentos de cuarentena. Seguimos con más de La Cola Feliz.